La empresa de Vinto en el departamento de Oruro, con los diferentes trabajos que desarrolla hasta la fecha, llegó a exportar alrededor de más de 5.000 toneladas métricas de estaño fino a mercados extranjeros, lo que mejora la producción de este sector. Bueno, todas las gestiones tenemos planificado, una determinada cantidad de producción, en función particularmente de la demanda de los mercados internacionales. En ese aspecto, Vinto ha llegado a una exportación cercana a las 5.400 toneladas métricas finas, lo que significa un ingreso en divisas de cerca de 115 millones de dólares. Los principales mercados del exterior son Estados Unidos y países europeos, quienes son los que más se interesan por el producto nacional. Asimismo, están desarrollando diferentes trabajos para alcanzar los objetivos planteados para esta gestión. Evidentemente, respecto al porcentaje de cumplimiento, estaríamos en un 45% de la gestión. Entonces, esperamos en este segundo semestre ya consolidar todo lo planificado hasta fin de año. Perfecto. Ingeniero, ¿cuáles son los mercados donde se vende más nuestro producto? Bueno, Estados Unidos, China, Japón, la Unión Europea, particularmente Alemania, México, Brasil y Chile. Gracias.